¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están los días? El día de hoy vamos a contar con el desafío número 42 de la papa caliente, así que pues... ¡Ferro, ferro, 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 ferro! ¡Ferro, qué son, baby! Vamos a ver... ¿Qué pedo, gente? Joder, gente, este desafío está... Está... La verdad sí está bastante peligroso. No sé si pueden ver... Pero acá mi compadre, el cuerpo, no se puede mover... Y es porque... La grima es completamente irrelevante. Uy, ese sí que es muy, muy bueno. Pero como pueden ver, mi compadre... ¡Uy, joder! Mi compadre explota cada dos segundos y pues... No está nada divertido hacerle. Entonces, ¿de eso se trata este desafío? No sé cómo me vaya a ir. Digo, ya veré. Sí es cierto que es un poquito chingakedito, la neta. Puede parecer bastante poderoso, pero la neta sí está muy chingakedito este desafío, ¿eh? ¡No! Lo hagan de menos, ¿eh? Vamos a darle. Vamos a jugar a la papa caliente. Digo, voy a aprovechar pues la mejor habilidad de este carnalito, que es poder entrar y salir de los... De los cuartos malditos prácticamente de Afri. Y a darle. Obviamente si conseguimos pirómano ya ganamos. Bueno, no sé si pirómano funciona con este carnal, ahora que lo pienso. Sí, porque como todos los objetos los consigue el cuerpo, yo creo que no funciona, pero bueno. Bueno, vámonos carnal. Vamos a ver qué pedo. A ver qué hay en la tindukis. Hay tiendas aquí. ¿En serio, maldición del ciego? ¡Joder! Vengo a jugar el pinche desafío este abismal de que tengo como 20 mil maldiciones. Y luego me dan aquí el jodido de esta maldición del ciego. Vámonos. Vámonos, brother. La neta les digo, no sé qué es lo mejor que podría trampar. No sé si el acta de nacimiento o algo así parecido. Yo qué sé. También es cierto que me puedo alejar un poquito y esperar que los enemigos se maten solos. Podría, pero... ¿Qué clase de gameplay es ese? Sí, mata a ese pinche rayito. Vámonos. Ok, hinche de desafío, cabrón. Ok. Más que nada lo jodido es una vez que explota. La neta sí está un poquillo complicado el agarrarlo acá, mi compadre. Porque la verdad es que sí explota muy, muy rápido. Después de la primera vez que explotó, la segunda sí explota. Yo diría que demasiado rápido. Aquí debería estarla muy... Ay, que no se te olvide que sigues teniendo esta cosa. Ah, la neta no me sirve de nada. Bueno, eso sí, voy a reventar todos los carroncitos de aquí. Uh-la-la. Ok, vamos a agarrar la bonita tragada. No quiero darle ni un centavito acá, mi compadre. Entonces, ¿eso? Bolas de acero. Uh-la-la. Ok. Oh. Estos son los 25 centavos, ¿verdad? Uh-la-la. Uh-la-la. Ok, vámonos, brother. Vámonos. ¿Qué tenemos aquí? Hoja sin filo. Hmm. Debatible. La hoja sin filo puede llegar a ser buena, pero está un poquillo... Bueno, ya veremos. Oye, este sí va a estar un poquillo complicadete. Ok, porque necesito que mi... Ay, joder, que mi compadre esté cerca del cuerpo, pero no tanto de mí. Que carne, aumento de daño irrelevante. Vámonos. Sí, es cierto que hay una estrategia acá medio profesional, si la quieres decir así. Que es de que cuando estás a punto de... Oh. Hmm. Fíjate que... Me llama bastante la atención. Oye... Oye... Vas a decir, Fausto, ¿qué mamá estás haciendo? Pero sí. Vamos a agarrar al bebé demonio. Oh, otra vez. Ok. Vámonos. A decir, Fausto, ¿qué chingadera hiciste? Oh, gente, oh, gente. Stay crazy. Lo que pasa es que parte muy, muy complicada de este carnal es cuando te queda un jodido enemigo nada más y no lo puedes hacer absolutamente nada. ¿Esta madre me va a dar una runa? No. Siempre lo confundo con el que me da una runa. Es más, siempre se me olvida cuál es el que me da la runa. Si les doy sincero. Vamos a entrar a la tienduquis. Digo... Ok, vamos a agarrar el 4.5 voltios. Joder. Explota. Ajá. Y nos vamos a llevar el regalito misterioso o me lo va a llevar al trato demoníaco. No sé qué tipo de objeto va a haber al trato demoníaco, pero ya veré. También es cierto que lo puedo usar en el cuarto secreto, pero no tengo tantas ganas. Así como les decía, gente, o sea, les digo, parte difícil de este es que tienes que ir a agarrar el, o sea, la papa caliente que es el cuerpo explosivo, ese carnal. Pero con el bebé demonio, como este carnal dispara en automático. No, me la puede dejar bastante sencilla. Por ejemplo, miren aquí. Le hacemos así. El bebé demonio, aunque no hace muchísimo daño. Pues la neta, va a matar más que nada a esos enemigos chiquitos que son los más complicados. Vámonos por mientras aquí. Ajá. Activamos esta madre. El bebé fantasma es un poquito irrelevante. Campeón, eso. No tengo llaves, la neta. Vamos a abrir esta nada más. Uy, joder. Este... Uh, un momentito de vida. Bueno, me perdí. Recuperé la vida que perdí. Y... Hmm. Aquí o acá podrían estar las secretiux, eh. Ok. No creo. Bueno, aunque me convendría mucho que estuviera aquí abajo. A ver. Puede ser, eh. A ver si no la tiene. No, definitivamente no está ahí. Aquí arriba. Ah, ok. Ay, me hubiera gustado más que hubiese estado ahí abajo. Hubiese poder entrar al cuarto desafío y al baúl. Una pena. Ni pedo. Larguémonos. Ok. Espero que esta estrategia del bebé demonio sí sirva. Porque la neta, pues también sí necesitamos un poquito de ayuda. Vamos a ver qué tenemos acá. Corazones podridos. No, gracias. No me sirve para absolutamente nada. Y bueno. Winnie. Tenemos trato demonio con todo lo que da. Puede que me arrepienta en un futuro de haber trampado este corazoncito. De... 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 Ay, joder. Ay, joder. Estoy pinche de... Pero bueno. Este corazoncito de hueso. Vámonos. Vámonos. Fíjate que de hecho fuera de pedo. Siento que el bebé demonio sí está haciendo... Sí está haciendo su chamba, eh. Mira. Mira, 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 mira. Eso campeado. Y más que nada le digo los quiero para los enemigos estos chiquitos. Otra vez bolas de acero. Cuidadito, brother. Ok, esos enemigos chiquitos que digo... No, no mames. En serio por ese cabrón me voy a tener que mover hasta yo. Sí. Por en estos casos, por ejemplo. Así que digo, ¿sabes qué? Encárgate tú, mi bebé demonio. Que daño no necesitamos para absolutamente nada. Ajá. Adiós, compadre. Agarrar drops al parecer sí reinicia el... El... ¿Cómo se dice? Esta güeya. Ok, otro corazoncito de hueso. Demasiados corazones de hueso, ahora que lo veo. Digo, no me sirve de nada. Estaría chiquitos, puede ser el trato demoníaco, pero pues... Eche trato demoníaco me sigue... Me sigue pidiendo corazones de alma, a pesar de que tengo un chingo de corazones... De hueso. ¿Qué mamá? Esa es la berenjena, mijo. Aquí debería estarla muy... En uno de estos extremos. Aquí. Aquí está. Ah, ok. Aléjate. Ah. Ok, con esto podemos tener dos activos. Digo, pues a tu misma madre. Ajá, ajá, ajá. Hacemos así, 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 así. Cuidadito con todas estas chingaderas que explotan y vámonos. Vámonos. Pues me voy a seguir guardando este bolitas de acero, porque la verdad es que no tengo ninguna necesidad de activarlo ahorita mismo. Y es que si los activo después puede surgir peditos, ok. O sea, digamos que puedo terminar este, solapando toda mi vida y pues, no, va a ser muy gracioso. Uh, la vela negra es muy, muy buena. Pero no sacerdotiza. Me lo voy a llevar para el, para guanchotar al jefe. Ajá, y ahora que lo pienso, ni siquiera trae en el keeper. Según yo aquí no hay ningún, ningún cuarto bravo, ¿verdad? O me volví pinche loco. No, según yo no había cuarto bravo. La verdad está justo. No necesitas cuarto bravo. No necesitas nada en este desafío. Lo único que necesitas es sobrevivir. Ajá. Ok, mijito. Sí, como les digo, hay una estrategia un poco profesional, se podría decir, con la rasuradora. Que es de que la uses justito antes de que, de, de, de que vas a recibir daño. Y como te da frames de invencibilidad, pues este, pues prácticamente es como, como si hubieses esquivar el daño. Miren aquí. Así lo ven. Oh, aunque también lo puedo hacer fuera. Oh, me reinicia. Ok. Ok, me reinicia la, la, la bombina. Excelente. Con 4.5 voltios. No sé si vamos a poder hacer mucho. Pero ya veré. Ajá. Digo, sí se puede. El potencial está ahí. La neta. 4.5 voltios es muy, muy bueno. Vamos a entrar aquí por mientras. Ok. Ese sí está jodido. Ese sí está chido. Aunque no me sirve de nada. Uh. Venga, vamos a agarrar la colita del goopster. Ok. Correle, correle, correle. Correle, correle. Joder. Terminé perdiendo. Perdiendo más vida que si no me hubiese. Y si me hubiese ido de la manera normal. Bueno, vámonos. Veamos esta cartonga de la gran sacerdotisa. Efectivamente. No hay ningún cuarto grado. Entonces, simple y sencillamente nos vamos a ir hacia el jefe que está hacia acá arriba. Efectivamente. Problema por dos, ¿en serio? ¿En serio van a ser de esos? ¿Van a ser desgraciados? Ajá. Muérete, hijo de perra. Ok. Agarramos el pequeño chat que no me sirve para nada. Y... Hmm. Fíjate que yo sí, sí, sí. Sí me la rijo por dualidad. Vamos a agarrar dualidad. Aunque el vínculo de sangre también está bastante chingón. Más que nada porque voy a poder deshacerme de mis dos... Por cierto, me va a quedar un corazón. Joder. Si hago esto me va a quedar un corazón. Bueno, no hay pedo. Tengo el bolitas de acero, entonces no hay pedo. Ok, lo hacemos así. Lo hacemos así. Ok, ya valió para puro pinche ratón. Nos llevamos dualidad. Y... Pues fuga, brother. Quería ver si dropeaba algunos corazoncitos, pero bueno. Total, vámonos. Vamos a regresar por esto. Por bolitas de acero. Compramos este. No hay mucho más que ver. Fuga. Puini, sí, la neta sí me querías hacer de estos corazoncitos de... De hueso le iban a estar cagando. Puini. Bueno, gente, por cierto, les quería platicar algo bien triste que me pasó en el jale. Chinga, hasta me... Hasta me agüité. Me... Me robaron mi mochila. Dije, chinga. Ahorita que vi la mochila me... Me acordé. Puta. Ah, me sentí tan feo. Porque, pues, por lo que era una mochila, este... Que... Que... De esas... De... De segundas, o sea, de... De 50, 20 pesitos. Pero, pues, el hecho de que te la roben es lo que dices. Ah, qué agüite, carnal. Y es que lo que pasa es que, este... Pues, fui... Fui al trabajo, ¿no? Como cualquier otro día normal. Diplopia suena bastante tentador aquí. Y listo, me tocó ir a las afueras de la ciudad. Por si no saben, hay una base en mi trabajo a las afueras de la ciudad. Y, pues, me tocó ir a mí solo. Entonces, pues, ahí andaba, ¿no? Todo chidota y todo el pedo con todas mis... Con mi mochila todavía intacta. Que, pues, yo la uso, pues... Bueno, por si no sepan, pues, yo ahí tengo, este... Tengo, por ejemplo, tengo mi cargador de celular. Tengo, este... Un... Ay, joder. Un... Ay, Dios. Hijo de su perra madre. Ah, joder. Tengo este papel de baño que, pues, digo... Esa madre se explica prácticamente solo de por qué chingados. Lo tengo. Llevo mi lonche. Llevo... ¿Qué otras más cositas llevo? Llevamos... Llevamos... Llevamos puro ambiente, carnal. A la chingada, a la verga, ¿no? Este... ¿Qué más llevo, gente? Bueno, total, llevo... Llevo cositas, ¿ok? Llevo cositas varias, Simón. Y, este... Y, pues, ¿qué necesito ahí en el jale, no? Pues, más que nada porque, pues, digamos que, pues, ahí que en mi trabajo... Como no tengo una... Una oficina como tal... No es como que pueda guardar, este, mis cosas ahí en la oficina. O así, o ajá. Y luego, pues, a veces les digo... Me toca ir a esa malayuca en el... En el carro de la empresa. Pues, no es como que las pueda poner en mi carro y siempre voy a tener acceso a ellas. Entonces... Ay, joder. A veces se me va a venir ofreciendo algo. O el otro... O sea, su perra madre, ¿cómo me cae? En serio. Déjame activo bolas de acero para no morir. De un golpecito. Quería ver si lo podía, este, guardar para el trato demoníaco. Pero, ya va a ser que en él. Fíjate que, la verdad, me voy a ir de una vez al trato demoníaco. Más que nada, porque está Diplopia. Obviamente voy a... Ay, joder. Está a punto de explotar esto mal. Vamos a venir por Diplopia. Ah, cabrón. Pues, si no me acordaba que tenía la mochila. Sí, es cierto. Ah, bueno. Ay, joder. Y, pues, bueno. Total, gente. Ahí andaba, ¿no? Ahí en... En San Malayuca. En Malayuca. Que, pues, es una... Es otra ciudad, pues. Es la ciudad más próxima a mi ciudad. Les digo, en serio. Sí, está bastante lejitos de mi... De mi jale normal. O sea, literal. Es otra ciudad a la que voy. Voy en el carro de la empresa, obviamente. Porque, pues, no es como que paguen mucho como para andar. Como para andar rifándola en ese tipo de viajecito. Y, este... Y, bueno, pues, ahí... Este... Pues, yo dije... Ah, pues, chinga su madre. Vamos a hacer esto. Vamos a prepararlo, bla, 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 bla. En cuanto llego... Al lugar, me doy cuenta que, este... Pues, yo tenía ahí mi... Mi coca en la mochila. Pues, pinche coca se hizo... Este, se despanzurró en toda la... En toda la mochila. Ching, es su madre. Pinche mochila está toda mojadota. Dije, chinga. Ah, ¿qué hago ahora? ¿Quién sabe qué? No, pues, valió madre. Pues, ni Pepe. Sin llorar, carnal. Entonces, este... Pues, lo que hice... Fue que... Ok. Ok, decimos. Lo que hice fue que le saqué toda la mochila. Y, pues, este... La... La volteé. Y la puse al sol. Pero, carnal. O sea, la puse al sol a... ¿Qué te gusta? Como a... Como a dos metros de la... De la puerta donde... Donde está mi trabajo. O sea, a nada, pues. Básicamente, bien, bien, pinches cercotas. Y dije, bueno, pues. Igual, de todas formas, sí estaba la neta en medio. Medio escéptico. Sí dije, no dudo que por aquí haya un pinche raterillo. Que la quiera hacer de pedo. Y que se le haga fácil. Y así, así, así. O sea, la neta sí estaba bien escéptico en ese aspecto. Pero dije... Eh, chinga de su madre. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué chingados pasa. Entonces, este... Ahí no la encontré. Bueno, ni Pepe. Entonces, pues, ahí la dejé, ¿no? Secando la mochila. Yo bien ingenuo. Y la neta, gente. No, no pasó casi nada de tiempo. O sea, pasaron como dos minutillos. Que la dejé afuera. La dejé ahí en unas ramas a que le diera el sol. Literal, nomás eso. A que le diera el sol. Ahí ya encontré otro lugar donde la pude haber dejado. Bueno, ya qué. Y... 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 Pues, bueno, total. Ya revisé. Todavía seguí ahí. Bueno, dónde le puedes. Yo seguí en mi trabajo. Y luego después, este... Pasaron como otros tres minutitos. O sea, neta. O sea, porque... Joder. Ah, ¿sabes qué? Vámonos de este... Este pinche corto culero. La neta ya la segunda es que la tercera vez que lo intento. Vámonos. Ok. Entonces, te pasaron como unos tres minutillos. Más o menos. En los que yo ya estaba ahí. Este... Ya trabajando y todo el pedo. Y le dije, a ver, déjame asomos. Chance, ya mi mochila ya se terminó de secar. Ya no tienes soda toda regada en este. Y todo el pedo. Y bla, bla, bla. Entonces, este... Voy a la puerta. Que les digo. O sea, estaba a escasos metros. La neta. La mochila estaba como unos cinco metros de distancia de donde yo estaba. Nomás que, pues... Le tapaba una pared, ¿verdad? Que, pues, por la pared de la oficina. Y listo. Ya nada más. Era lo único que el... Que tenía. Pues ya la segunda vez que chequé, ya no estaba. Dije, chingue su madre. ¿Cómo que ya no está? Y este pedo. Y así, así, así. ¿Cómo es chingados? Y, pues, empecé este... A investigar. Y, pues, empecé a buscar con los... Con los cabrones que estaban por ahí cerquitas. Y esto y el otro. Y, pues, no. Pues, obviamente tú, aunque... Aunque tengas al ladrón ahí enfrentito de ti. Obviamente el güey te va a decir. No, carnal. Yo no sé nada. Yo no he visto nada. Y así, así. Así son los pinches raterillos. Y dije, chingue su madre. No, pues, ni Pepe. Pues, ni pedo. Y había dos personas ahí. La neta, este... Pues, no sé si eran de la calle o qué pedo. O simplemente, pues, eran, este... Abuzones. No creo que sean, este... De la calle. Porque, la neta, uno de ellos tenía una moto. Y, la neta, yo creo que fue ese güey. El de la jodía moto. Había un güey en una moto ahí. Que, pues, estaba como quien dice buscando... Este... Latitas. Latitas para... Para revenderlas en... En el aluminio. Para sacar algo... Algo de feria. Y así. Y luego, después, también había, este... Había otro güey que estaba pidiendo raid. Así, este... En la calle. Así, literal. De esa gente que... Que... Que estira el dedo. Y luego, eh, carnal. Me das un raid. ¿Sabes qué? ¿Para dónde vas? Y así, así, así. Hasta el otro. Eran esos dos. Estoy seguro que fue uno de ellos dos. Que se llevó mi... Mi mochila. Y dije, chinga. Y la neta, sí sentí bien. Ojete, gente. Se los juro. Sentí, pero, feo, 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 feo. Y ya dije, hijos de su perra madre. Y ya tampoco les dije. Pues ya no le quise hacer más... Más de emoción. Porque dije, nada. Tampoco no le voy a hacer tanto de pedo. Por una... Por una mochila de 20 pesos. Y peligro. Y uno de estos carnales. Me saca un cuchillo. Me saca una pistola. Y digo. A ver, cabrón. ¿Quieres tu... Quieres tu pinche mochila? Pues ahora es mía. ¿Quién sabe qué? Y la verga. Y así, ya sabe. Y digo. Ay, güey. No, bueno. Pues dale. Pues si te vas a poner así. Pues toda tuya, carnal. Yo tampoco yo. Créeme que por una mochila no voy a andar matándonos. Ni pa' qué chingados la hago de pedo. Y pues ni Pepe. Ahí se fue mi jodida mochila. Ya me regresé al jale. Todo aguitado. Dije. Chinga. ¿Qué es lo que se hace? Ah, pues ni pedo. O sin llorar. ¿No? Pues ya qué. Sin llorando, mijo. Un momento de alcance. Un poquito irrelevante. Pero bueno. Gracias. ¡Oh! No se me había ocurrido eso. Sí es cierto. Cada vez que use la rasuradora se me va a activar mi monedita tragada. ¿Cómo se puede haber olvidado eso? Ok. Debí de haberla estado usando más seguido. Perdón, gente. La neta, la rasuradora es un objeto que debería usar más. La neta. No es malo. De hecho. Se podría decir que sí es bastante bueno. Tengo un video, inclusive, donde le saco un chingo de valor. Esta madre es más. Me carrea la partida. Así de cabrón está la rasuradora. Pero, pues... Uy, joder. Joder. En serio. Tengo que reiniciarla. Ok, listo. Listo, ya. Pues su perra madre. Este, tengo un video donde la neta la rasuradora me carrea. Es una partida donde tengo la rasuradora. Tengo ambas lujurias. Las dos lujurias que te dan este aumento de daño cada vez que recibes daño. No me acuerdo qué otras cosas más tenía. Tenía un objeto que me aumentaba las lágrimas. Se me va a pelar, ¿verdad, Simón? Y tenía, pues, varios objetos, pues, que hacían sinergia con el daño. Y dije, no, pues, de aquí soy. De aquí soy mi hijito. Y listo. Hija, todísima madre, carnal. Ate, fucking, M. Menos lágrimas. Ne, irrelevante. Por cierto, no se me está haciendo muy, muy, fucking gracioso. Que estoy bien, pinche jodiote de vida. Ajá, muéranse. ¡Oh, al fin! ¡Joder, joder, Fausto! ¡Joder, tú pide y obtendrás! ¡Tú pide y obtendrás! Estaba hasta muy diplopiable eso de fuera de pedo, pero no. Quiero el diplopio para el trato demoníaco. ¡Uy, la torre al revés! Fíjate que este me lo va a llevar al cuarto grande. Vamos a ver si encontramos algún... Alguna piedrita marcada. Nada o algo así por el estilo. A ver, activamos esto. Pues varios cráneos. Ahí hay una piedra marcada. No sé si la... No sé si la torre al revés te garantiza una piedrita marcada. Pero la mayoría de las veces que la uso, sí obtengo una. Fuerza y carruaje. Ok, los dos son muy buenos. Pero vamos a ver. Vamos a seguir esperando la torre. Pero entonces sí tenemos la torre normalita. Otra fuerza. Ok, demasiada cartita de fuerza. Ajá, dinerito. Ok, Fausto. Espérate, esta es otra, ¿verdad? ¡Uh! Dos piedritas marcadas. A todísima madre, carne al fuga. Obviamente las bombas son completamente irrelevantes para en esta partida. Digo, como pueden ver, por obvias razones. Estamos más cagados de ferias que la chingada. Así que, pues, ni pa' qué. Por eso es que la estoy pensando si me llevo mejor mi otro. ¡Uy, joder! ¡Joder! Ok, 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 ok. No sé si porra madre la chincheta es un poco irrelevante, pero bueno. La verdad es que sí estoy pensando mucho en agarrar el otro trinket. Eso es lo que quería decir. El otro trinket hace que los tratos demoníacos cuesten dinero. Hmm. El mundo. El mundo... Podría ser más ovenido. Bueno, más ovenido. Más ovenido. ¡Ay, joder! ¡Ay, mijo! Por favor, sácate la berenjena. En serio. ¡Ay! Ok. ¡Ay, Dios! Y es que lo que me gusta de ese trinket es que si... Si veo algo y digo, no, la neta, mejor lo compro... Lo compro con dinero o mejor lo compro con corazón. O sea, me lo... ¡Ay, joder! Me lo puedo quitar, pues, y me lo puedo poner a... A voluntad. Entonces, sí me podría convenir bastantillo. Corazón púrpura, no. Es de esos pinches... Venga, ahora es que no quiero usar... Ok. Ajá. ¡Vámonos! ¡Joder! Créeme que no quería jugar el... El cuarto de sacrificio. Ok. ¡Vámonos! ¡Ay, joder! Ahí acabo de esquivar este... Daño, no sé si vieron. ¡Joder! Ahí sí que ya no. Pues obviamente no, ¿verdad? Porque no tenía carga. Pero... Acabo de esquivar completamente el daño. ¡Atrísima madre! Ok. Parece ser que después de aquí ya no vamos a necesitar dinero para absolutamente nada. Así que... ¡Atrísima madre! Entonces, efectivamente, ¿dónde carajos está ese trinket? Joder, la maldición del... Sí. Me mandó la chingada la maldición esta. ¡Ay, joder! Hacemos así. ¿Dónde carajos quedó el trinket? El trinket este... Se me olvida las gangas del keeper. Las ofertas del keeper. La... ¿Quién sabe qué oferta sangrada del keeper? No me acuerdo cómo se llama el pinche... El trinket este. Aquí tiene que estar. Aquí está. Llámelo. Regateo de keeper. Nada que ver. Bueno. Esta wea... Me voy a llevar carruaje, la neta. Porque fuerza... Bueno, aunque... Debido a la cantidad de corazones que tengo... Sí me conviene llevarme fuerza. Sí, porque puedo así quedarme un solo corazón después de agarrar un trato demoníaco. Bueno, aunque la neta, ahora que lo pienso... Bueno, ya veré. A veré. Como tengo regateo del keeper, muy probablemente sí termine este... Uy, joder. Joder. Ok, muy probablemente sí termine yendo a tratos demoníacos. Nomás porque tengo el regateo del keeper. Si no lo tuviera, iría angelicales. La neta. A ver, carnal, ya muérete. ¡Joder! Uy, estos sí van a estar un poquito difíciles. Aquí es donde les digo que sirve el bebé demonio. Aunque la neta me está dando cuenta que tiene casi el mismo rango que la explosión. Pero bueno. Total. ¡Ay, joder! Agarramos médula. Que pues me sirve entre poco y nada. Aquí tenemos... Tenemos... ¡Ey! ¿Qué pedo con el pinche regateo del keeper? No me jodas que ya no funciona. Ni Pepe. La hoja faltante número 2 me va a dar un corazoncito negro. Sí. Bueno, en ese caso... ¿Puedo agarrar los 12? De hecho sí. Sí podría y puedo inclusive hasta jugar acá. Ok, bueno. En ese caso las podría inclusive duplicar. Si así lo quisiera. Pero a ver. Hacemos así. Le hacemos... ¡Oh, sí! Y... Vemos que me dieron puro pinche regatón. Entonces... Eh... Pues... Pues digo... La neta no creo que... Me salga algo más chingo que esto. Entonces... Vamos a hacerlo antes de que... Antes de que mi compadre... ¡Joder! Por cierto, ahora que lo veo... La cago. Pero bueno. Eh... Vámonos. Sí, vámonos. Siendo sincero, sí esperaba bastantillo más. Entonces pinche regateo de keeper. Nada más funciona en la tienda. Bueno, no hay tienda, ¿verdad? ¡Joder! Me apendejé entonces. ¿Cuál es el trinket? Órale, me equivoqué en un trinket. Gente, ¡ojo, jo, jo! ¿Cuál es el trinket entonces? El que me hacía... El que hacía que los tratos demoníacos costaran feria. O no existe ese trinket. O me estoy volviendo loco. Vean si sí, eh. Puede ser una posibilidad. A ver, mijo. Ahorita estamos bastante jodidos en... De corazones. Otra vez. Así que... Vamos a hacerlo así. Ahí estaba buscando corazoncitos negros. A ver si había algo, pero no lo sé. Quiero ver, llegamos a late y se va a poner bastante peleaguda después de ahí. Yo creo que sí mejor me llevo del carruaje. Aunque no lo sé. A ver. No creo que esté aquí, pero a ver. No. Oh, sí está. Ok, a ver. Aquí normalmente hay corazoncitos de alma. Minha batería, Nel. Bueno, pues parece ser que aquí acaba nuestro membrillo. Vámonos. Uy, super ramar. Y ya después de aquí se pone bastante difícil, eh. Después de este punto se va a poner bastante complicado la partida. Así que... Vamos a ver. Ahí está la... Ahí está la... Ahí está el cobarde. Sigo a recibir daño. O sea, si me logro bajar un corazón... Voy a agarrar la cartita hasta el cobarde. Bueno, del bufón. Eh, sí me la puedo llevar fácilmente. Llevamos la cartita del bufón. A ver, no sé si debería seguir trampando dinero. Bueno, no importa ya. Es que creo... Pero no estoy 100% seguro. Creo que... Dependiendo... Es que no me acuerdo de dónde lo vi. No sé si... O no sé si era una actualización antigua y ya se la quitaron. Pero antes, gente. Si tenías mucho dinero... Haz de cuenta que eso aumentaba las posibilidades que tuvieras codicia. En la... En la partida. Bombas son llaves. Fíjate que... Con la colita de Guppy... Esto es muy, muy bueno. Ok, ahora sí podemos usar llaves a lo... A lo loco, gente. A lo güey. A ver si está aquí la Secret Dukes. Ok, ya me ahorré absolutamente todo. Ok, vamos a usar la cartita del bufón para salir del... Aquí de este cuartito. Uh, el super vendaje. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Qué rico. Hacemos así. Ok. Que no me sirve de nada, pero... Pero si no estuviese en este reto, estaría bien feliz. Ay, joder. Hijo de perra. Ni Pepe. Vámonos. Ok, 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 ok. Ok, me gustó esa de las llaves. Nomás... Yo creo que la verdad es lo único que tenemos que seguir haciendo, como siempre en este jodido desafío, es cuidar la vida. Cuidar la vida, Fausto. Y listo. No creo que pueda usar jamás el... Ay, joder. El polvo negro, la neta. No voy a poder hacer un círculo. Sobre todo tomando en cuenta que tengo que hacerlo con el cuerpo, así que lo veo muy complicado, carnalito. Oh, qué buen timing. Campeón. Esto es un dormitorio. Estos son tres corazonzotes de alma. De a gratis, prácticamente. Ok, salimos, volvemos a entrar, lo hacemos así. ¡Cyu, carnalito! Ok, mijito, ahora tiramos esto para acá. Vemos qué píldora es esta y nos largamos, sí, porque puede que necesite... Puede que necesite ese negrito, no lo sé. Dios mío, este fue un cuarto hecho para acá este compadre. Un cráneo. A ver, cráneo. Los cráneos sí valen la pena tronarlos, porque tienen una alta probabilidad de darte una... Una cartita, o si no, te pueden dar inclusive hasta un corazón negro, que es muy, muy bueno. A ver, mijito. Ay, joder. Siento que mi estrategia este del bebé demonio está dejando mucho que desear, la neta. Digo, no sé si se dejará caer la greña en algún momento, pero pues ya veré. Ya veré. Digamos que... Ha tenido mejores días. Oh, ahí sí se dejó caer la... Uh, la llave de cristal. Ok, este definitivamente sí es mejor, la llave de cristal. Ajá. Creo que la llave de cristal se activa nomás cuando limpias cuartos, no cuando recibes daño. Sí, pues sí, ni que fuera el orbe roto, Fausto, con una chingada. Entonces, pues a ver. Uy, su perra madre está bien pinche y difícil tener los ojos en todos lados. Uh, la cabecita de voodoo. Tengo en cuenta que acá mi compadre... Es muy, muy bueno para entrar y salir de los cuartos malditos. La cabeza de voodoo le viene de perlotas, eh. Pero de perlas, perlas, perlas. Ajá. Ok, tengo miedo, tengo miedo. A ver, mijito. Ok. ¿En serio no está la Secret Ux? No me lo creo. Neta, no me lo creo. Tiene que estar ahí. Wow. Ok, bueno, ya me lo creo, ahora sí. Bueno, vamos a hacerla así. Ahora lo hacemos así. Y luego lo único que quería ver... Era otra posibilidad de que no lo tomé en la sala. Sí, es a limpiar la habitación. Ok. Nomás me quería asegurar que no fuese a la hora de recibir daño. Porque si fuese así, la rasuradora me iba a dar una cantidad de cuartitos rojos. Amismale. Pero cabrón, cabrón. Ok, ahí está el primeritito. No, creo que... Oh, primer intento, brother. Ok, mijo. Vamos a ver qué tenemos en nuestro... En nuestro cuartito rojo. ¿Qué estaría chido? No lo sé. ¿Las fauces del vacío? ¡Oh! ¡Oh, Dios, 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 Dios! Ok, mijo. Ajá, ok. Tenemos las jodidísimas fauces del vacío, brother. Ok, bro. Tú solamente pide y obtendrás, Fausto. Tú pide y obtendrás el sol. Irrelevante, la neta. Me voy a seguir llevando mejor mi cartita de la luna. Aunque la de esta hora que lo pienso, la del sol me va a servir para el siguiente piso. Eh, para no hacer tantos rodeos. Vamos a llevarnos el sol. Fugini, carnal. Pausas del vacío. ¿Qué chingos había en la tienda? ¿En serio? Ah, sí, es cierto. Pues agarrar la cabecita de voodoo. Vamos a agarrar esto. Uh, una llave dorada. ¿Esta cuál es? ¡Uh! Ok, es la buena. Ajá, que truena acá mi compadre. Y luego así. Ok, ok, ok. Ya tenemos al máximo el trato demoníaco. ¡Fuga! ¡Vámonos! Joder, lo reinicié. Bueno. Ajá. Ok, lo chingón es que ya puedo dejarlo aquí, acá mi compadre. Y mi compadre... Ajá. Ajá. Mi compadre va a estar tirando fauces del vacío. Lo único jodido es que las tira después de tirarlo. ¡Uy, Dios mío! ¿Por qué chingón no está pisando a la mamá? Es su perra madre. Siempre se la pasa pisoteando. Y ahora en él. ¡Vámonos! Ok, compadre. Ya muérete, jodida jefecita. En serio. Ya muérase. ¡Ay, Dios! ¿Voy a entrar al trato angelical? ¡Uy, sí! ¿Voy a entrar al trato angelical? ¿Voy a entrar al trato angelical? Ah, no, 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 no. De hecho, no. No quiero pelear con el ángel. Ok, fuga. No sé si el manto sagrado sirve con el alma. A ver, vamos a hacer una prueba. Que no debería, pero a ver. ¡Oh, sí funciona! Ok. Ok, entonces no hay pedo. Vamos para aquí. Le hacemos... ¡Oh, sí! Vemos dónde carajos está. Más que nada los cuartos malditos. Son los que me interesa. Los cuartos malditos y también el cuarto secreto. ¿Por qué no? Ok, las bases del vacío se me van a tirar un parotote bien cabrón. ¡Ey! Yo sé que está ahí, compadre. Listo. Vamos a aventar los tratos con el... Con el devil. Con el devil y con el ángel. ¡Uh! ¿Pirita marcada? ¡Oh, ok! Ni siquiera sé qué tipo de... Joder. Ni siquiera sé qué píldoras son esas. A ver. Pero monas. Un poco irrelevante. Ok, recibí daño que no debería, pero bueno. Pero monas. Pero monas, la neta sí son un poco... Pues me... Tirita marcada, por cierto. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me encantan las fauces! Es que lo chingón de las fauces... Bueno, lo peligroso de las fauces es que te tienes que acercar. Pero con este carnal, pues es todo lo contrario, carnal. Tú quieres estar lo más lejos posible de tu cuerpo. Porque digamos que está cabrón, ¿ok? Y no, hombre, con este compadre. Vámonos. No sé si voy a encontrar otro... ¡Oh! Ah... Si te soy sincero, carnal. Estoy un poquito decepcionado. Andamos decepcionaditos. Joder, va a estar un poquito difícil. ¡Ay, tacos! ¡Ay, tacos! ¡Ay, tu perra madre! A ver, tal vez un par de veces si me la aviento aquí con el... Con el este de sacrificio. Un par de veces nomás. Y luego para recuperar los dos corazoncitos que acabo de gastar y ya. ¡Eh, la detalla! Necesito más. ¡Fuga! ¡Vámonos! No creo en serio que pueda conseguir... Goopster. Igual, de todas formas, una me sirve de mucho. Bueno, sí me sirve. Sí me sirve porque tengo fauces. Eso sí va a generar un chingo de moscas. Pero, pues, tampoco no creas que es de que... ¡Uy, su perra madre! ¡Pinches! ¡Moscongas del Goopster! Ya podemos volar. Entonces, ¡eh! ¡Uy! Bola rápida sí la quiero. La neta sí andaba urgidísimo de un... Duramente de velocidad de movimiento como no tienen ni idea. Ok, 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 ok. Ahí la llevamos, ¿eh? Por ahí, bronca. Ahí la llevamos. Bueno, mejito. Bombas son llaves. No, ese ya no. Amnesia. Ese sí que... La neta voy a usar la... La rasuradora para... Para salirme de ahí así de simple. ¡Ey! Joder. Ajá, ajá. Fuga. Bueno, ahora sí no puedo ver el mapa. Entonces, no tengo ni idea hacia dónde estoy yendo. Vamos a hacerle así. Vamos a cargar el Fawcess. Es cierto que en cuanto entre prácticamente voy a... Voy a mamar. Pero, bueno, o sea, voy a lanzar el cuerpo. Pero, ¡eh! No pasa nada. Vamos a ir a los cuartos grandotes. ¡Oy, joder! Yo más arrepentí de haber ido al cuartote grandote. Normalmente me gusta agarrar los cuartos grandes porque cubres muchísimo terreno. Pero, si están así... Ahí sí que no vale para nada la pena. Joder. Ah, está bien. La neta. Está excelente, bro. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, joder! ¿Qué? ¡Uh! Pues ahí está el segundo objeto de Guppy, ¿eh? Amnesia. Ese sí que en él. Digo, podría ser, podría ser. Estaría chido, la neta. Te perdí hasta por los puros doles. Que digo, la neta no lo voy a aprovechar tan bien, pero bueno. La meta de Caín. Nomás hay uno aquí. Está el Mecaín. Se puede... Puede ser bastante relevante. Ya veremos. Depende de dónde carajos lo quiera usar. Aquí en él. ¡Ay, Dios! Ok, esto sí que me jode. ¡Oh! Se me activa el negativo. Sí, cierto. Jodida resoradora. Les digo que está chida la neta la resoradora. Ahora cada vez que la active, pues como tengo el negativo, voy a hacer un daño en área. Y nada malo, ¿eh? La neta, nada despreciable. ¡Eh! ¡Chino su madre! Vámonos de aquí. Joder. Bueno, lo hacemos así. Activamos la resoradora. Nuestro daño en área. Y de hecho, irónicamente, el mismo daño en área hace que se cargue la misma resoradora. ¡Oh! Me pregunto si tuviera 9.5 voltios, se cargaría significativamente más rápido. Puede que sí, ¿eh? Ok, encontré la MUI de pura shirifo porque la neta no la estaba buscando. Entonces, vámonos. Oh. Cuando se carga todo completo, pero sí, casi una gran parte de... ¡Ay, joder! ¡Está vivo! No, 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 no. ¡Uy! ¡Ese perro madre! Ok. ¡Uf! ¡Uf! ¿Vamos a seguir viendo angelicales? ¡Uy, sí! Estos sí que son objetos activos y no mamadas. Y estos puntos de la partida vienen de perlotas. Aumento de rango que normalmente no me gusta con este carnal, pero... Este carnal sí va a ser una excepción. Ok. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fuga! ¡Uf! Ya tenemos nuestro generador de vida, brother. Generador de vida con 4.5 voltios. ¿Qué más quieres, carnalito? No vi un lugar chido donde tú digas que valga la pena... Este... Usar el almita de Caín. Eh, sin su madre, vamos a ver qué es lo que me dan aquí el ermitaño. Ok. Hacemos Skaduch. Eh, debería regresar por ese almita de Caín, la neta. ¡Uh! Corazoncito negro. ¡Uy! ¡Ay, joder! ¡Ajá! ¡Ah, su perra madre! ¡Su perra madre! La neta, yo creo que lo que más me gustaría ahorita sería el ojito de Guppy. Me perdí a saber. Saber qué clase de objetos voy a abrir. Estoy a punto de abrir. ¿Por qué chingo su madre la jodida del almita de Caín? Eh, vamos a... Vamos a regresarnos, la neta. Digo, ya la... Ya la aguanté bastantillo tiempo. Vamos a regresarnos por el almita de Caín. Ok. ¡Uy, sus corazoncitos negros! ¡Uy, su perra madre! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, compadre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mijito, por favor! ¡Sácate la berenjena! ¡Ah! ¿El corazoncito de mamá? Perdón, la transformación de mamá me viene de perlotas con este carnal, ¿eh? Pero de perlas, perlas. A ver, mijito. Ya están empezando los pinches cuartos más nefastos que la chingada. ¡Uh! ¡Ven pa' acá, compadre! ¡Uy! ¡Joder! Me troné yo solo. ¡Bravo! ¡Vámonos! Acá de abrir otro cuarto. Este rojo. Digo, la neta, yo creo que con la... Con la... Esta llave de... De... De cristal y con la... Ok. Con la llave de cristal y con el alma de Caín debería ser prácticamente imposible que no consiga... ¡Ey! No lo puedo creer si estaba en el primer lugar en el que pensé. ¡Ay, joder! Vamos a ver qué tenemos aquí. El legrito ocular. Pues está medio... Medio me... A ver, no nos permite Caín. Y, pues, fuga. Aunque la neta, ahora que lo pienso... Ya no me sirve absolutamente nada. Digo, ya encontré la... La... La ultra secreta. ¡Eh! No, no importa. Los risos no faltaron, ¿no? ¡Jo! ¡Oh! ¡Hincha madre mi mochila! ¡Ja, ja, ja! Estaba maguita. Te lo os juro, gente. Sí, la neta, sí que sí. Sí estaba chida la mochila, pero... Pues tampoco no es que tú digas de que... ¡Uy, su perra madre! Lo... Lo que siento yo que fue lo mejor es que... Que... Que estaba vacía, la neta. Porque si... Si se hubiese tenido mis cosas, o sea... Mi cargador, mi termo, mi... Pues hasta... Hasta el papel de baño. Hasta por el papel de baño la... Lo hubiera llorado. Y la neta, ahí yo creo que ahí se hubiera peleado más, cabrón. Y se lo hubiese hecho de pedo más a los... A los carralitos que estaban ahí. Ahí de graciositos que... Que según esto... No, carnal, no. Yo no sé. Yo no he visto nada. Yo sí, yo sí, yo sí, o sea... Yo creo que sí se los hubiese hecho bastantito más de pedo. Pero... No se armó. Al final no se les hice tanto de pedo. Entonces... No pasa nada. ¡Mmm! ¡Uy! Momentito de daño. Ah, este... Este es el que me da una runa. Que siempre lo confundo. Tenía bien mamá. A ver qué runa me dio. El arma ya lo he olvidado. Bueno, esa alma es bastante buena para los cuartos de sacrificio. Vamos a usarlo aquí. Que la neta no me va a servir de mucho. Pero, pues, a ver. ¿Quién quite ahí? ¿Quién quite ahí? Veo una de esas tienditas de los cuartos rojos. También pinches poderosotas. Para poder comprar una mochila. Mi mochila, brother. Mi mochila. ¿Y qué tenemos acá? Puro pinche reatón. Ah, que la chingada. Sí. Eso es lo que digo. Esos de pinches cuartos que acá. Bueno, vamos a darle. La neta aquí ni lo voy a contar. Simplemente lo voy a dejar aquí a mi compadre. De hecho, está muy lejos. Pero bueno. Ah, carnalitito. Ajá. Dejanzas el cuerpo. Ay. Perro madre. Esos de pinche madre. Ok. A ver, carnalitito. Tu, 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 tu. Ok. Ya muérete. Ay, su perra madre. Uf. Uf. Sí está bastante, este, ¿cómo se dice? Bastante chinga. Que este pinche reto se ve. Se ve san silado pero en él. Ay, Dios. Pues bueno, gente. Eso sería todo de mi parte. Espero que lo hayan disfrutado. Y sin más preámbulos, yo me despido. Sí, gente. Se la alaban. Bye. Oh, yeah. Desblocando un carrojo al revés. Y sin más preámbulos, yo me despido. 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 Gracias.